Gracias Elena, enseguida volvemos a Sevilla para conocer más sobre esta noticia, pero primera reunión también del ministro de Exteriores García Margallo y la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton. Ha sido en la conferencia de seguridad de Múnich en Alemania. Una jornada intensa para los dirigentes del Partido Socialista y los líderes territoriales, pero vamos a ver cómo han recibido los resultados los miembros de una y otra candidatura. Gracias Elena. Mariano Rajoy ha llamado esta misma tarde a Rubalcaba para felicitarle por su victoria. El presidente del gobierno también le ha propuesto reunirse cuanto antes para abordar varios temas pendientes de consenso. Rusia y China han vetado esta tarde en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución sobre Siria que condenaba la violencia del régimen del presidente Assad. Una decisión que se ha tomado en la jornada más sangrienta desde el inicio de la revuelta hace 11 meses. Más de 200 civiles han muerto según la oposición. El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, no descarta que Grecia vaya a la quiebra. Declaraciones al semanario alemán Der Spiegel. Juncker ha dicho que si Grecia no aplica las reformas necesarias, ese frío es habitual en pleno invierno ruso, pero no en la mayor parte de Europa. La ola de fríos iberianos. Bueno, va terminando el día y en las próximas horas va a seguir prácticamente todo igual porque esta noche hará mucho frío también. Y de hecho hay que explicarles que 25 provincias siguen en alerta y no solo por las bajas temperaturas, también por nieve y por viento. Mañana el temporal se amplía a más provincias, pero lo cierto es que su dureza remite. Las temperaturas se suavizan a partir de esta misma noche y José Miguel Gallardo nos cuenta qué nos espera para este domingo. En Guadasuar, en Valencia, una mujer ha muerto asesinada presuntamente por su pareja. El hombre ha confiado que los padres del Colegio Público Cervantes de Valencia han denunciado que la limpieza del centro es deficiente por los recortes y lo han hecho limpiando ellos mismos. Gracias, Elena. Pues así con esta última hora les decimos hasta mañana. Nada más, que pasen una buena noche. Ahora les dejamos como siempre con el tiempo y después informe semanal que por cierto dedica un reportaje al Congreso del Partido Socialista, entre otros. Hasta mañana. Adiós. Adiós.